Nadie se queda mirándome más de un segundo. Hay demasiadas cosas inexplicables a nuestro alrededor. Horrores, amenazas, misterios que atraen y que luego inevitablemente desencantan. Y se regresa a lo previsible y a lo rutinario. El príncipe nunca va a llegar, todo el mundo lo sabe. Y además, quizá la bella durmiente esté muerta. La historia es una reta y la de injusticias. Nadie lo niega. ¿Pero cuándo una simple solución no ha sido sino perjudicial? Solo en la complejidad podemos encontrar las respuestas. A través de la complejidad, el hombre lucha hacia la claridad. Es un proceso lento y lleno de obstáculos, pero es el único camino. La simplicidad exige demasiados sacrificios. Siempre los ha exigido. Escucha bien. Nos costaría un enorme esfuerzo determinar qué es peor, la religión o la idea pura, la intervención de lo sobrenatural o la evidente, simple y abstracta solución. Ambas han bañado esta tierra de sufrimientos. Ambas han puesto a la raza humana de rodillas, literal y figuradamente. ¿No te das cuenta? No es el hombre el enemigo de la especie humana. Es lo irracional. Es lo espiritual cuando está divorciado de lo material. Cuando está divorciado de la realidad de un corazón palpitante o de una vena sangrando. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la tercera novela de las crónicas vampíricas de Anne Rice, que es La reina de los condenados. Y para ello cuento con la inestimable ayuda de mis dos amigas youtubers, Ángela y Estela, con las que ya os he hablado de las dos primeras novelas de la saga. Y, en fin, esperamos que disfrutéis de esta reseña. Hola, yo soy Ángela del canal RKidsBooks. Gracias querida Chelo por recibirnos nuevamente en tu canal. Esperamos que disfruten mucho de esta reseña que hemos preparado para ustedes y les recuerdo que en mi canal les hablamos del libro Entrevista con el vampiro, el primero de estas geniales crónicas vampíricas. Así que también los esperamos allí. Hola, soy Estela del canal Estela Nayad. Es un placer estar aquí en Moonlight Books una vez más para hablar de esta maravillosa novela. Os recuerdo que en mi canal podéis encontrar la reseña del estat del vampiro, la novela que precede a La reina de los condenados. Os dejaré en la cajita de descripción los links a las redes sociales de Ángela y de Estela, así como los enlaces a las reseñas de las dos primeras novelas de la saga en sus respectivos canales. Ahora sí, vamos a ello. Esta novela empieza justo donde nos había dejado el estat del vampiro, la cual termina con un cliffhanger, con Akasha, reclamando al estat. Empezamos la novela con la voz del estat que nos introduce en la historia, hablando desde un futuro próximo, y nos dice que conoceremos la historia de mano de varios personajes, ya que esta novela está estructurada de manera muy distinta a las anteriores y navegaremos por ella con distintos protagonistas que nos irán dando las piezas del puzzle. Con los distintos protagonistas vamos viendo un creciente odio hacia el vampiro Lestat y un rechazo hacia su inminente concierto, aunque algunos otros lo afrontan con admiración o curiosidad ante la inusual hazaña. Y es que lo que está haciendo Lestat es un hecho insólito. Nunca antes un vampiro se había mostrado ante el mundo divulgando su condición y haciendo partícipes a los humanos de ella. Nunca ninguno de ellos había gritado que era un vampiro y se había expuesto ante los humanos de aquel modo. Bien es cierto que los humanos creían que se trataba de un montaje publicitario, pero la comunidad vampírica lo interpretaba como una amenaza hacia su especie y su forma de vida. Y el concierto que el vampiro Lestat pretendía dar era el culmen, una situación que consideraban peligrosa y ante la cual comenzaban a movilizarse. Al mismo tiempo que todo esto tiene lugar, está sucediendo algo más, y es que la música del Estat del Vampiro había despertado a los vampiros más antiguos, a la madre y al padre, y por primera vez en miles de años habían abandonado su trono. El mundo vampírico se desmoronaba y llegaban mensajes de advertencia que los más antiguos eran capaces de percibir y avisaban de un peligro inminente. Llegaban también las imágenes de unas gemelas pelirrojas, una historia perdida en el tiempo que muchos desconocían y que aquí, por fin, iba a ser revelada. Vuelven a aparecer amigos y familiares del Estat, cada uno con su propia línea argumental, así como personajes nuevos que serán de gran importancia para las crónicas vampíricas como Pandora, Caiman, Jessie. Conoceremos la historia de la Orden de Talamasca, una sociedad secreta que se dedica a la investigación de lo paranormal y que será de gran importancia en el futuro de las novelas. Cuando finalmente tiene lugar el concierto, lo vivimos de mano de varios personajes distintos que acuden desde su punto de vista. Muchos se han reunido allí para acabar con el Estat, pero aparecerá una fuerza todopoderosa que los salvará, reduciendo a cenizas a todos sus enemigos. La reina Akasha entra en acción, desatando su ira contra todos los que se crucen en el camino de su adorado Estat. El concierto terminará con Akasha secuestrando al Estat y llevándolo consigo para crear un nuevo futuro, y le dejará beber su propia sangre, la cual le otorgará nuevos poderes. Tras el concierto del Estat, nuestros vampiros protagonistas y sobrevivientes se reúnen para recolectar las piezas de la historia de las gemelas y explicarse lo que ha ocurrido con Akasha. Ella se ha llevado al Estat, a quien le ha concedido todos los poderes que podría tener un vampiro, y en medio de conversaciones que se debaten entre lo sobrenatural y la filosofía de la inmortalidad, la reina de los condenados intenta convencerlo para que se una a ella y la ayude a ejecutar su plan. Una nueva cruzada que implique la destrucción de casi cada vampiro y hombre mortal en el planeta para crear un mundo utópico donde Akasha sería la reina y el Estat el rey. El Estat, aún en medio de la fascinación que le despierta Akasha, sabe que el plan implica masacrar poblaciones enteras. La pregunta es, ¿accederá él a convertirse en consorte de la madre de los vampiros y gobernar el mundo junto a ella? Y de no ser así, ¿cómo la detendrá? Podríamos considerar que esta novela se divide en tres partes, centradas en tres personajes distintas. Las dos primeras partes se centran en el Estat y en Akasha, de quienes ya os han hablado Ángela y Estela. Y el tercer personaje que es crucial para esta novela es Maharet. Maharet es una de las misteriosas hermanas pelirrojas con las que están soñando todos los vampiros. y a la vez es una de las más antiguas que existen. Ella y su hermana gemela vivían en un pueblo de las montañas y tenían unas costumbres que a los reyes de Egipto, Akasha y Enkil, no les terminaba de agradar. Y es que ellos celebraban banquetes funerarios en los que se comían a sus muertos. Este canibalismo llama la atención de los reyes de Egipto que quieren terminar con él, pero su objetivo real es atraer a las hechiceras, porque Maharet y su hermana son hechiceras, para que los sirvan a ellos. Todo esto acaba causando una auténtica destrucción para el pueblo y para las gemelas, que se verán sometidas a las más terribles vejaciones, siendo arrancadas de su pueblo, de su gente y de su hogar, y viéndose obligadas a hacer cosas que ellas no quieren. Maharet nos explica a nosotros y al resto de vampiros que la acompañan de dónde proviene el mito del vampiro y por qué es tan peligroso lo que está haciendo la madre y por qué tienen que pararla. Bueno, yo creo que ya os comenté en las anteriores reseñas que de las tres novelas de la saga de las crónicas vampíricas que yo he leído, que son estas tres de las que os hemos hablado, las tres primeras, La Reina de los Condenados es la que más me gusta. Y es la que más me gusta por la amplísima variedad de personajes que tiene, que es innegable que es superior a las otras, y también por esa explicación tan exhaustiva que hace del mito del vampiro, que ya no es que no esté en las anteriores dos novelas de la saga, sino que no es algo que se explique normal en la literatura de vampiros. Me gusta mucho la idea, me gusta mucho el concepto y me gusta mucho esa introducción a ello que se da gracias a los espíritus malignos que habitan en la Tierra y cómo las hechiceras pueden controlarlos. Sin lugar a dudas me parece que es una novela muy completa, aunque si bien es cierto, creo que hay algunos fragmentos que se dan sobre todo en la parte de Akasha y Lestat, que a mí se me hicieron realmente largos y un poco repetitivos, a pesar de que tratan algunos conceptos y algunas ideas que realmente conseguían tocarme la fibra sensible y preguntarme si acaso no tendría razón. Esta novela rompe con las anteriores con respecto al estilo de narración y al no tener un personaje como centro único de la historia, resulta más dinámico. Me gustó mucho el contraste entre las diferentes voces de los personajes, cada uno percibe la situación de su peculiar manera y con una historia como trasfondo. La mitología de Anne Rice se amplía por completo en esta novela, dándonos una visión mucho más extensa de dónde proceden los dones oscuros y la historia de muchos personajes de mayor peso. Uno de los detalles que me resulta más interesante es la introducción de la talamasca, una entidad que estará presente en el resto de la saga. Y el personaje de David Talbot es presentado por primera vez uno de los miembros de mayor rango de la talamasca, el cual tiene una línea de personaje muy interesante en las siguientes novelas. Quizá lo que destacaría más como primera impresión de la novela es la habilidad de Anne Rice a la hora de cambiar las voces de los narradores, cómo cada uno tiene su peculiar forma de expresarse y consigue que sean absolutamente creíbles. A pesar de que todo gira en torno a su figura, Lestat no es el protagonista de esta historia. Y eso no me gusta. Como él no es el narrador de esta historia no conocemos sus pensamientos e inquietudes y, por tanto, solo podemos apreciar su evolución a partir de las apreciaciones de los demás. Sabemos que Lestat está preparado para poner el mundo patas arriba y no le importa lo que pueda suceder en el intento. Ha decidido que está cansado de todo y quiere desvelar los secretos de los vampiros a toda costa y marcarse un mega concierto de rock, ya que se pone. Pero por lo demás, en esta novela vemos a Lestat mucho más pasivo, movido por las circunstancias y sin una determinación concreta. En resumidas cuentas, si Lestat es tu personaje favorito, en esta historia no se va a lucir demasiado. En su relación con la reina Akasha acaba doblegándose a la voluntad de esta, probablemente intimidado e intrigado por su poder. Pero de cara al final vuelve a encontrar su voz y a desembarazarse de la oscura influencia de Akasha. Al final de la novela volvemos a encontrarnos con Lestat de siempre, porque, a pesar de todas las cosas que le han sucedido, él sigue siendo el mismo, un príncipe malcriado vampírico. Ahora Lestat cuenta con unos nuevos poderes adquiridos gracias a que bebió la sangre de Akasha y estos le sitúan en un mismo estatus que los vampiros más antiguos. Concluimos sabiendo que, a pesar de las advertencias del resto de los vampiros, Lestat ha decidido publicar su libro La reina a los condenados. Y es que nadie puede decirle qué puede o no puede hacer al legendario Lestat el vampiro. La primera vez que Akasha hace su entrada es en el segundo libro de estas crónicas vampíricas, Lestat el vampiro. Allí conocemos una parte de la historia de la madre de los vampiros desde la perspectiva de Marius, quien es quien custodia a los que deben ser guardados, es decir, a Akasha y a su consorte Enkil. Akasha es una vampireza que cuenta con 6.000 años de edad, lo que quiere decir que apareció mucho antes que las pirámides egipcias, pues proviene de una civilización incluso más antigua. Ella y su entonces compañero Enkil solían ser reyes de ese lugar. En La reina de los condenados conocemos la historia de estos seres más en profundidad, en especial en lo que respecta a Akasha, quien nos es mostrada como un ser ansioso de poder y sangre. Desde su primera aparición en estas crónicas, es un personaje que intimida e inspira respeto debido a que ella es el vampiro más antiguo dentro de la ficción construida por Anne Rice. Es por eso que ha recibido nombres como la madre de los vampiros o la reina de los condenados. Esto es algo que me ha encantado de esta saga y que no lo he encontrado en otras historias que hablen de esa temática. El panorama histórico-ficcional de los vampiros. ¿De dónde surgen? ¿Cómo comienza su historia? Este personaje integra todo esto y además es presentado como un ser fascinante e hipnótico, al tiempo que perverso y destructivo. Lo que de alguna manera nos remonta a la imagen clásica de las vampiresas, como la de Carmina. Uno de mis personajes favoritos de esta novela, y me atrevería a decir que de toda la saga, es Maharet. Me encanta el concepto que ella representa. La veo como una especie de contraposición perfecta que Akasha. Son dos mujeres que vivieron en la misma época, son de las más antiguas y se han adaptado a la modernidad de forma distinta. Maharet, sin embargo, es una de las pocas que nunca jamás se ha tumbado a descansar. Nunca jamás ha tenido un momento de descanso y de silencio. Ella tuvo una hija y su vida, de miles de años, la dedicó a seguir las trazas de su sangre y crear un grandísimo árbol familiar. Y ver también cómo ese poder que ella tenía, que era hechicera al igual que su hermana, se iba transmitiendo de madres a hijas, siempre ligado a una característica física que era el gen pelirrojo. Todo ese trabajo de investigación, toda esa especie de empeño en seguir y proteger a los suyos me parece algo entrañable y creo que, sin lugar a dudas, es lo que la hace mantenerse cuerda y estable durante tanto tiempo. También me encanta la forma en la que la describen. Parece una especie de aparición totalmente. Y cómo los demás, a sabiendas de cómo es, de quién es y del poder que tiene al ser de las más viejas, acaban confiando simplemente en ella porque se ve el buen trasfondo que tiene. Como os he dicho, es uno de mis personajes favoritos. Me encantaría de verdad que siguiéramos ahondando en esta mujer y también en su hermana, no voy a mentiros, en ver el lado de la historia que tenía que decir su gemela y cómo estas dos mujeres fueron capaces de sobrevivir a eones, adaptándose a la perfección, al paso del tiempo y a la evolución de la sociedad. A pesar de que retoma la historia desde el mismo punto en el que nos deja el libro del estat del vampiro, como novela es muy diferente ya que posee una narrativa con una estructura muy compleja. Como ya he mencionado, los capítulos de la novela están narrados por las voces de distintos personajes. Cada personaje tiene su forma de expresarse, su jerga y su voz. Creo que Enraís hizo un excelente trabajo en este punto y consiguió que todas las voces fueran distintas, personales y creíbles con respecto a las demás. Esta estructura, en lugar de mostrarnos uno o dos únicos arcos en la historia, nos muestra muchos pequeños arcos de distintos personajes que confluyen al final, dando sentido a la historia como diversas piezas de un puzzle. A pesar de los dispares que pueden ser las historias, curiosamente todos los personajes comienzan a tener un sueño en común sobre unas gemelas pelirrojas. Es una manera muy elegante de unir la historia en la cual vamos conociendo fragmentada gracias a todos los personajes. En entrevista con el vampiro y el estat del vampiro, hemos visto la gran capacidad narrativa filosófica de Rice, cómo es capaz de ahondar en ciertos temas y reflejar los más oscuros sentimientos de los personajes. Pero aquí brilla su capacidad como escritora de crear distintos tipos de narración en base al personaje que tengamos como narrador. Las dos primeras entregas tienen como punto central a personajes más que una trama en sí. En esta ocasión es todo lo contrario. La estructura de la novela está muy bien hilada, así como el peso y el trasfondo de todos los personajes, además de la evolución y la profundidad de la mitología de la saga. Todo concluye en un gran clímax con una serie de revelaciones que serán de gran importancia para el mundo vampírico y que regirán la continuación de la saga. Si les gusta viajar en el tiempo y el espacio con los libros, pues prepárense porque este es uno de esos que ofrecen esta experiencia. Tenemos dos momentos protagónicos. Uno se desarrolla en el siglo XX, en medio del apogeo del rock, con Lestat el vampiro como figura icónica de este género con su banda. Y esto en lo personal me encanta porque me parece como tan crossover, porque al lado de esta parte artística y divertida del libro, que ocurre en un contexto más reciente en San Francisco, tenemos la historia de las gemelas, que nos remonta a 6.000 años atrás, al desierto, y nos conduce a un relato que es mucho más solemne y siniestro, con unas escenas que digamos que no son aptas para personas sensibles. Aquí la escritora alternó el carisma del Estat, la tensión de esto de reunir a los vampiros y haber despertado a Akasha, con esta parte histórica que nos da un contexto súper completo de nuevos personajes y de esta otra protagonista que es la reina de los condenados. Además, se los he dicho en otras reseñas y se los repito aquí. Anne Rice es la reina de la ambientación y de la estética y me encanta eso. Soy muy fan de ese estilo de atmósfera que mezcla belleza y oscuridad. Aquí no solo tenemos letras de canciones y algo de descripción de música, sino también algunos poemas de Stan Anne Rice, el esposo de la autora, que son un poco macabros pero perfectos abrebocas para entrar en atmósfera. Como os he dicho al principio, una de las cosas que más me gusta de esta novela y que considero que posiblemente sea uno de los puntos fuertes de toda la saga es que Anne Rice dedica un buen momento, un buen pedazo del libro a explicarnos el origen del mito del vampiro. No son muchas las novelas que ahondan en este tema. La literatura de vampiros es muy extensa, pero ni siquiera en los clásicos como Drácula o Carmilla se nos da una pista siquiera con respecto al origen, con respecto a cómo se crea ese primer ser bebedor de sangre. Aquí sí. Y en este caso es Maharet la encargada de contárnoslo. Todo se origina gracias a, bueno, gracias o por culpa de estas dos gemelas pelirrojas que eran hechiceras y que eran capaces de comunicarse con los espíritus, algunos de ellos buenos y otros de ellos malos. Entre todos esos espíritus hay uno que destaca y que preocupa a las gemelas porque les dice que es capaz de saborear la sangre de los humanos a los que ataca. Esto obviamente acaba siendo propulsado a la vorágine de circunstancias penosas por culpa de Akasa y Enkil. En un momento de desesperación, Mekare acaba mandando a este espíritu a vengarse de los reyes y tras muchas circunstancias estos acaban sucumbiendo al poder de este espíritu que es capaz de meterse en sus cuerpos. Y es cuando este espíritu entra en los cuerpos de los reyes, cuando se da una especie de mutación en ellos y se convierten en inmortales bebedores de sangre, una maldición que van a carrear para toda su vida y que pueden contagiar a los demás. Con esto quiero decir que el mito del vampiro está estrechamente ligado a la brujería o el espiritismo y que yo creo que esta novela en concreto, la tercera novela de las crónicas vampíricas, tiene como una especie de puente para enlazar la saga vampírica de Anne Rice con su trilogía de las brujas. Realmente me da muchísima curiosidad ver cómo siguen enlazándose estos dos conceptos, brujería y vampirismo en las futuras novelas de la autora. Como os he dicho creo que es uno de los fuertes de la historia. Creo que os he destripado un buen cacho de la novela con este pequeño fragmento de charla, pero sinceramente si estáis viendo la reseña del tercer libro de la saga, el primero y el segundo los tenéis que haber leído por lo menos y lo lógico sería que este también. Esto han sido sólo pinceladas de lo que podéis encontrar dentro y de esta maravillosa explicación que a mí sinceramente me gusta muchísimo como origen al mito del vampiro. Este libro además de profundizar en el universo ficcional de los vampiros, lo que como les dije antes es algo que me ha encantado, también es una de las novelas que realmente abre el panorama de posibilidades de este mundo creado por Anne Rice y el potencial de sus personajes. En él conocemos a otros personajes que son claves en estas crónicas y nos reencontramos con otros con un desarrollo mayor de sus conflictos, de sus motivaciones y por supuesto de su perspectiva sobre la inmortalidad. Además esto se logra mezclar muy bien con la faceta de Rockstar de Lestat, la cual amé porque se le dio cierto protagonismo a la música. Y un consejo, no vean la adaptación cinematográfica o por lo menos no lo vean pensando que van a encontrar una buena adaptación. Si la van a ver, véanla como un producto totalmente aparte. Creo que esta novela resulta más ligera ya que tiene un mayor contenido de acción y una menor carga filosófica con respecto a los anteriores y cualquiera podría disfrutar de ella. Además si has leído Lestat del vampiro, es imperativo leer La reina de los condenados, ya que en el libro previo nos quedamos en un cliffhanger que sólo podemos resolver leyendo esta novela. También es un buen ejemplo para estudiar cómo reflejar las distintas voces y narrativas de varios personajes, ya que Anne Rice lo hace de una manera magistral en esta obra. Un punto muy interesante de esta novela en concreto con respecto a las demás es la profundidad en la que describe el origen de los vampiros y toda su mitología. Esto no sucede demasiado a menudo en las obras de vampiros. Un rasgo característico de las obras de Anne Rice es justificar de manera creíble todos los elementos que aparecen, por muy sobrenaturales que sean. Por lo que en sus obras descubrirás de dónde provienen los vampiros, cómo se materializa un fantasma, de dónde provienen las brujas. Esta profundidad es un gran punto a favor. Y he mencionado ya el concierto de rock, creo que el imaginar a Lestat sobre un escenario ya es suficiente incentivo. Tal y como os dije al principio, esta es para mí la mejor novela de las tres. Es mi favorita. Y es mi favorita por varios puntos. El principal, como supongo que podréis imaginar, es esta especie de introducción al espiritismo o a la brujería. Y verlo mezclado con el vampirismo me parece algo muy original. También me gusta mucho que explique el mito del vampiro y eso es algo que, como he repetido muchas veces a lo largo de este vídeo, no todas las novelas hacen. Pero uno de los puntos fuertes que yo veo aquí son los personajes. Si visteis las anteriores reseñas sabréis que hay una cosa que a mí me cojeaba en ambas y era la ausencia de un personaje femenino fuerte y con peso. Pues en esta novela hay dos. Tenemos a Akasha, en fin, es la reina de los vampiros por algún motivo. Y luego tenemos a Maharet. Y en fin, en último lugar seguimos teniendo a Lestat, que ya sabemos que todos amamos a Lestat y que aquí su evolución tiene una vuelta de tuerca más. Y vemos cómo, a pesar de que se empieza a acercar casi a una divinidad, se vuelve cada vez más humano. Si no la habéis leído, yo no puedo hacer más que recomendarosla. Esto es todo lo que queríamos contaros en el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y que, si todavía no lo habéis hecho, que os animéis a leer a Anne Rice. Muchísimas gracias una vez más a Ángela y a Estela por esta maravillosa lectura conjunta y por haberme ayudado a realizar esta reseña. Os recuerdo que tendréis en la cajita de descripción los enlaces a sus redes sociales y a los vídeos de sus canales. Gracias querida Chelo por este espacio, gracias a ustedes chicos que se han quedado viendo este vídeo. Esperamos que les haya gustado nuestra reseña y por si quieren ver la reseña del primer libro de Entrevista con el Vampiro también los esperamos en mi canal. Besos para ustedes y es un placer compartir estas lecturas con ustedes y por supuesto con mis queridas Chelo y Estela. Muchas gracias Chelo por haberme invitado a tu canal y gracias a ti y Ángela por haber realizado estas lecturas conjuntas conmigo. Me he divertido mucho regresando al mundo de Anne Rice con vosotras. Ha sido un placer realizar este tributo a Anne Rice y homenajearla este año. Espero que si aún no habéis leído sus obras os animéis ahora. Os recuerdo que en mi canal tenéis la reseña y el análisis del estat del vampiro. Un beso. Esto es todo por el vídeo de hoy y yo me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!